retenes de la policía en siloé hoy lunes festivo 10 de enero de 2022 si lo vete en youtube y los de youtube los retenes de la policía en siloé en medio de la lluvia también si lo vete seguimos pues en retenes de la policía aquí en la igualdad 51 entre calles séptima y sexta oeste el barrio el corteo si lo vete en youtube si lo vete en youtube se viene pues la lluvia este lunes festivo una fuerte lluvia y con los retenes de la policía nacional acá en siloé llueve pues llueve a estas horas de la tarde de hoy lunes festivo 10 de enero de 2022 si lo vete en youtube si lo vete en youtube retenes de la policía nacional en medio de la lluvia y démonos mucho usemos tapabocas para inminuir la relación a la pandemia chau chau